¡Suscríbete al canal! Entonces, la señora que le compré ya un par de elfos me contactó y me dijo que tenía otros elfos a la venta. Entonces, inmediatamente ni lo pensé, al siguiente día fui por ellos. Le dije que sí y bueno, los que tenía eran tres, que era un elfo de Pepcatalá y tenía dos alitas, que en otro video se las estaré mostrando, pero bueno, ahorita les voy a estar mostrando a el elfo que compré, que estoy súper contenta y súper emocionada de tener y me encanta. Y ese elfo es Dagda. ¡Vean este elfo qué precioso está! Me encanta, tiene sus ojos azules, así algo así como, es como un azul gris, no sé, es un azul muy bonito. Tiene sus orejitas de elfo, vean, súper puntiagudas, bien picuditas, así bien bonito. Trae su cuarzo acá y aquí también trae en su bolsita, trae otro cuarzo. Viene con este, no estoy segura si este mecatito originalmente venía con él o ella se lo habrá puesto, la verdad no estoy segura, pero bueno, así fue como lo dio ella. Este elfo es el elfo Dagda, él es el padre de todos los elfos y bueno, él es para lo que es riqueza. Les estaré hablando un poquito más sobre eso en un momento, pero sí, él es como que para el dinero, es como que el elfo para el dinero y bueno, está súper bonito. Y esta Dagda viene con su ropa de viajero, por eso es que lo ven vestido así. Y él es original de Elfos de Mepo Catala, aquí en su ropita trae el, lo que es el sellito cosido. En la parte de atrás de su cabecita, ahí dice Dianton Joss de España y está súper bonito. A mí la verdad es de Dagda, me encantó, me encanta su ropita. Les digo, él no está vestido así como un rey, se supone que es como que el rey de los elfos, es el papá de todos los elfos, pero él no está vestido así. Por ejemplo, tengo este que les voy a mostrar, no es un elfo original, este es un elfo latino. Y vean, está vestido como de rey, este es un bebecito, es básicamente él, él en bebé. Pero él sí está vestido con esta ropa así como de la tradicional de rey. Y bueno, lo voy a poner aquí para mostrarles, porque cuando la señora me lo vendió, este elfo era de ella y ella pues ya no sé si ocupaba el dinero o si ya no lo quería o qué. Creo que sí lo quería, porque de hecho se veía como que, ah, pobrecita, como que no quería, pero bueno, yo creo que se dio una necesidad y bueno, pues me lo ofreció. Dijo, yo sé que contigo van a estar bien, así que bueno, te los ofrezco a ti. Y bueno, les digo, me lo dio con su cajita, que por cierto la cajita ahí la tengo, y me lo dio con este libro que es el libro de los elfos. Y bueno, aquí viene Dagda y esta es la otra ropa que les decía. Él, como verán, viene con esta ropa que es de viajero y en este libro viene la fotografía donde viene con la ropa esta. Entonces sí, este libro me lo regaló ella, no sé si este libro venía cuando ella lo compró este o vendría con algo otro, porque ella tenía varios elfos, de hecho. Y dijo, te voy a regalar el libro, dijo, para que lo tengas. Y pues, se sentía bonito que me lo regaló. Pero sí, entonces este, dice aquí Dagda es para dinero, riqueza, reencarnación, música, fuego, magia y conocimiento. Entonces sí, es como que para conocimiento, sabiduría y pues riqueza y dinero más que nada. Eso y luego pues ya les estaré contando la historia de Dagda más adelante en el video. Pero sí, les digo, este libro me lo regaló con él. Este libro viene en todos los diferentes, este, todos los diferentes elfos. Vean. Vienen todos los elfos y viene información sobre ellos en diferentes idiomas. Entonces eso me encantó. Entonces sí, ella me regaló este libro y me dio muchísimo gusto, este, que me lo dio. Dijo, pues, para que lo tengas. Y así como que, ay, gracias. Y de hecho, cuando mi esposo me regaló a Midir. Vean, aquí está Midir. Midir me encanta. Midir, yo amo Midir, no saben. Pero bueno, creo que sí saben más bien. Pero sí, este es Midir. Cuando él me regaló a Midir, me venía, lo voy a poner acá. Vamos a sentar a Midir aquí, que nos haga compañía también. Y, pues, ahora que este video es más como que de Dagda, vamos a poner a Midir que nos acompañe. ¿Por qué no? Se acompáñenos a Midir. Y bueno, les digo, cuando mi esposo me regaló a Midir, en la cajita de Midir venía el libro de los elfos, pero versión inglés de Book of Elves. Y vean la diferencia de grueso, este no trae tantas hojas, pero trae todos los elfos también. Por ejemplo, aquí trae a Dagda, ahorita lo acabo de ver. A ver dónde está acá. Vean, aquí trae a Dagda. Y nada más trae la historia de Dagda, por ejemplo, en inglés. Entonces, en este, en cambio, en el de español, trae toda la historia de Dagda, pero, o sea, lo mismo básicamente, pero traducido. Lo trae como que en inglés, en español, en alemán y así en diferentes idiomas. Pues sí, está padre, porque trae diferentes, este, lo trae diferentes y en este, pues no, en este nada más trae, por ejemplo, viene Telecí, viene su historia. So, este es como que, está más pequeño porque trae los elfos, pero trae como que está más limitado en cuanto a los idiomas, más que nada. Bueno, aquí viene un poquito de, sobre Pep Catalán, y así. Entonces, se me hizo muy padre que ahora tengo los dos libros, les digo, el de inglés y el de español, y no, no se movió Dagda. Yo sé que me van a dejar en los comentarios, el mismo total se movió. No, yo le pegué con la mano, yo le pegué y se movió. Porque ya sé, ya los conozco, este, pero sí, entonces está padre. Por eso es que yo creo que este está más grueso, porque probablemente trae, este, trae más información, eh, como que en una hoja trae la foto y no lo trae esto, y este otro nada más trae este. En una sola hoja trae como que la información y el dibujo, información y el dibujo, entonces, bueno. Pero sí, está muy padre, eso es lo que les quería, este, mostrar de eso. Más que nada, pero sí, eh, este es Dagda, el padre de todos los elfos. Está precioso, vean sus zapatitos. Trae los zapatitos como todos los elfos, al igual que Midir, trae este tipo de zapatitos moldeados, así como rojitos. Eh, pues es un rojito como naranjita, no sé qué color lo vean ustedes, pero yo lo veo como rojito naranja, está muy bonito el color. Trae como un suetercito, eh, color guindo, y trae esta camisita como chalequito encima en naranjita. Color melón, más bien, es como un color melón muy bonito. Y pues trae su gorrito este. Está listo así como para irse de viaje, para irse por el mundo, viajar al bosque. Trae este palito para ir caminando, y luego les digo, trae su morralito, aquí trae un, adentro del morralito trae un cuarzo, y bueno, trae este otro cuarzo acá. Pero está precioso, estoy fascinada de tenerlo, me encanta. Y pues estoy muy, muy feliz que ahora los tengo a los dos. Ah, él era uno de los que más, más quería, y estoy súper contenta de que por fin pude tenerlo. Ah, y vean, vean qué chistoso que su, su carita tiene así como una barba moldeada, eh, y su sonrisa está enorme. Me encanta que se ve súper contento. Me encantan como los elfos, eh, por la mayoría, sino es que todos, tienen como una sonrisa. O sea, vean, mi Dien también está como sonriendo, y él está como muy feliz, vean, está súper feliz. Y siento como que, no sé si ustedes lo sientan así, pero siento como que entre más hablo de su sonrisa, más sonríe, más se la veo, así como que más bonita, más bella. Pero me gusta mucho. Y vean, tiene sus pestañas negras. Creo que los más antiguos traían pestañas blancas, si no me equivoco, algo así leí por ahí, oí por ahí. Pero él tiene sus pestañas negras, entonces la verdad no sé de cuándo sea él, les digo, yo no lo compré nuevo en tienda, yo se lo compré nuevo señora. Pero sí, sí tengo entendido que él es como que más, no es de los más nuevos, porque los más nuevos, como les digo, vienen vestidos con ropa más parecida a esta. A comparación a él, que está vestido así de viajero. Así que si alguno de ustedes sabe de cuándo es él, pues déjenme saber en los comentarios, porque yo la verdad no tengo idea. Sé que aquí en la piernita, ya le quité la ropa, pero vean, aquí dice Danton y dice 96, más no sé si eso se refiera al molde. Podría ser el molde, porque sé que tengo mi elfita primavera y también dice lo mismo, en la piernita dice, entonces podría ser que el molde sea de esa fecha, pero el muñeco no. Entonces la verdad es que no estoy segura, pero si saben, bueno, ahí les encargo que me dejen saber. Y vean, trae sus manitas así. Me encantan sus manitas, vean sus uñas y todo, está muy muy bonito. Siento que tiene las uñas así como más como de personita, porque hay unos elfos que las tienen como más puintiagudas las uñas y siento que no las tiene tan puintiagudas las tiene. O sea, sí las tiene de elfo, porque sí tiene algunos como piquitos también, pero no las tiene tan puintiagudas las uñas como he visto a otros elfos. Pero bueno, creo que está muy bonito. ¿Y creen que haga más comparaciones así como que, no sé, de entre elfo entre elfo o de elfos de pep catalán versus elfos latinos? O no sé, cualquier cosa déjenme saber, como por ejemplo hoy hice como que también un semi comparación de estos dos libros, el libro de inglés y el libro de español. Ah, porque ya ni les dije, pero este libro yo lo compré, bueno, más bien mi elfo este me lo ordenó mi esposo por internet en ebay. Sé que venía de España, yendo de España, pero venía con un libro en inglés, a lo mejor porque lo ordené desde acá, no sé. Este les digo, me lo regaló la señora en México, donde ella compró su elfo. Ella lo compró en México, supongo que este se lo dieron en México, yo creo que por eso es la diferencia. Entonces, bueno, si quieren así como este tipo de comparaciones, pues déjenme saber en los comentarios y hagan lo posible. Ya tengo varios elfos y pues estoy súper contenta. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber, ¿qué les pareció a Dagda? ¿Les gusta más Dagda en esta versión así vestidito como de... con esta ropita? ¿O les gusta más vestido con su ropa de rey? A mí sinceramente me gusta más así. No sé, siento como que se ve más como elfito. Yo sé que los elfos me dicen de diferentes maneras, pero no sé, siento como que así, como que más a lo natural, como que es un duende que realmente podrías encontrar en un bosque. Si yo voy, por ejemplo, voy al bosque y nunca me despedí, ¿verdad? O ya me despedí y no me voy. Siento como que si yo voy al bosque y un día veo un duende o un elfo, lo voy a ver vestido así o a lo mejor así versus verlo vestido así. No sé, eso es lo que yo me imagino en lo personal, pero déjenme saber ustedes qué piensan. Pero bueno, ahora sí, el video va a continuar, pero yo por ahora me despido. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye. Dagda, el soberano de Tatua de Anán, el pueblo elfo de Irlanda prehistórica. Es evocado en muchas leyendas, poseía muchos títulos, por lo que era llamado el padre de toros, el señor de la sabiduría, el sol de todas las ciencias. Pero su principal título era Dagda, que significa el dios bueno. Su masa podía abatir nueve enemigos de un solo golpe, y su apetito era enorme. Por ese motivo poseía un caldero mágico que llenaba de comida a su voluntad. Os prohíberá riquezas y abundancia, consérvalo. Entonces sí, al tener a Dagda tendrás riquezas y abundancia, él te ayudará con eso. Y la verdad es que es un elfo muy, muy bonito, que a mí en lo personal me inspira mucha paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!